Anatoliy Onoprienko, el mayor asesino de la Unión Soviética. El lunes 23 de noviembre de 1998, se iniciaba en la ciudad de Sitomir, Ucrania, el juicio de un hombre acusado de haber asesinado a 52 personas, ante la celosa mirada de un público enardecido que reclamaba la cabeza del acusado. Su calma contrastaba con la agitación de todos los presentes en la sala, en su mayoría jóvenes. Después de confesar en una declaración, entregada a la prensa por su abogado antes de la apertura del juicio, que no se arrepentía de ninguno de los crímenes que había cometido, Anatoliy Onoprienko respondía dócilmente a las preguntas del juez, reconociendo haber asesinado a 42 adultos y 10 niños entre 1989 y 1996. Las autoridades le describían como el asesino más terrible de la historia en Ucrania y de la antigua Unión Soviética, mientras que las familias de las numerosas víctimas lo calificaban de animal, ser monstruoso y bestia demoníaca. Los hechos se producían entre octubre de 1995 y marzo de 1996. En aquellos seis meses, la región de Sitomir vivió aterrorizada por una serie de 43 asesinatos que Onoprienko había ido sembrando. La nochebuena de 1995 se produjo el ataque a la aislada vivienda de la familia Saichenko. El padre, la madre y dos niños muertos y la casa incendiada para no dejar huellas fue el precio de un absurdo botín que consistía en un par de alianzas, un crucifijo de oro con cadena y dos pares de pendientes. Seis días después, la escena se repetía con otra familia de cuatro miembros. Víctimas de Onoprienko aparecieron también durante aquellos seis meses en las regiones de Odessa, Lvovidny y Propetrovsk. Estas matanzas impulsaron la investigación delictiva más grande y complicada en la historia ucraniana después de la que propició la captura del legendario Andrei Chikatilo. En esta nueva ocasión, el gobierno envió una buena parte de la Guardia Nacional con la misión de velar por la seguridad de los ciudadanos, y, por si no fuera bastante, desplegó una división militar entera para combatir al asesino, en total, más de dos mil investigadores de la policía federal y local. Los policías empezaron a buscar a un personaje itinerante y elaboraron una lista en la que figuraba un hombre que viajaba frecuentemente por el sudoeste de Ucrania para visitar a su novia. Con la policía tras su pista, Onoprienko puso tierra de por medio en 1996 abandonando el país ilegalmente para recorrer Austria, Francia, Grecia y Alemania, en donde estaría seis meses arrestado por robo y luego sería expulsado. De regreso a Ucrania sumó a los nueve otros 43 asesinatos, y poco después, ante las pruebas encontradas por los agentes en los apartamentos de su novia y su hermano, una pistola robada y 122 objetos pertenecientes a las víctimas, hallaron una razón para arrestarlo. Cuando la policía le pidió los documentos en la puerta de su casa, Onoprienko no les quiso facilitar la tarea y trató de defenderse con un arma. Cuando los policías por fin lo detuvieron, Onoprienko se sentó silenciosamente cruzando los brazos y les dijo sonriendo, yo hablaré con un general, pero no con ustedes. Aún así, no le quedó más remedio que confesar sus crímenes y dejar que éstos le arrestasen. En su declaración al juez, aparecerían otros nueve cadáveres cosechados a partir de 1989 en compañía de un cómplice, Sergei Rogozin, quien también compadecería en el juicio. Anatoly Onoprienko había seguido los pasos del legendario André Chikatilo. Ambos mataron al mismo número de víctimas, pero eran muy diferentes. Chikatilo, ejecutado en 1994, era un maníaco sexual. Sólo mataba mujeres y niños, cuyos cuerpos violaba y mutilaba. A veces se comía las vísceras. Nada de esto aparece en el dossier de Onoprienko, un ladrón que mataba para robar, con inusitada brutalidad y ligereza, pero sin las escenas del maníaco sexual. Onoprienko superaba a Chikatilo por el corto periodo en que realizó su matanza, seis meses frente a doce años. A la hora de ejecutar a sus víctimas, el asesino seguía un mismo ritual, elegía casas aisladas, mataba a los hombres con un arma de fuego y a las mujeres y a los niños con un cuchillo, un hacha o un martillo. No perdonaba a nadie, después de sus asesinatos cortaba los dedos de sus víctimas para sacarles los anillos y a veces quemaba las casas para no dejar huellas. Incluso mató a un bebé de tres meses en su puna, asfixiándolo con una almohada. Onoprienko era un hombre de 39 años, estatura media, aspecto de deportista, racional, educado, elocuente, dotado de una excelente memoria y desprovisto de piedad. Soltero, padre de un niño, reconoció haber tenido una infancia muy difícil, su madre había muerto cuando él tenía cuatro años y su padre y su hermano mayor lo habían abandonado en un orfanato. De adulto, para ganarse la vida, se había embarcado como marino y había sido bombero en la ciudad de Dneproruznoye, donde su ficha laboral le describe como un hombre duro pero justo. Luego había emigrado al extranjero para trabajar de obrero durante ese tiempo, pero confesó que su fuente primaria de ingresos era crimen los robos y asaltos. El peritaje médico lo calificó como perfectamente cuerdo que asumía con plena conciencia las consecuencias de sus actos. El mismo se definió como un ladrón que mataba para robar, mataba para eliminar a todos los testigos de mis robos, dijo. Por este motivo podía ser condenado a la pena capital por crímenes premeditados con circunstancias agravantes. El presidente ucraniano, Leonid Kuchma, dijo que daría explicaciones al Consejo de Europa para violar en ese caso la moratoria de ejecución de la pena de muerte que su país venía manteniendo desde marzo de 1997. Gracias al convenio con el Consejo de Europa, 81 penas de muerte dictadas últimamente en Ucrania no se han ejecutado. La declaración del presidente Kuchma anuncia que se va a hacer una excepción con Onoprienko. En un momento determinado de la investigación, cambiando radicalmente el tono anterior de sus declaraciones, el acusado afirmó que oía una serie de voces en su cabeza de unos dioses extraterrestres que le habían escogido por considerarlo de nivel superior y le habían ordenado llevar a cabo los crímenes. También aseguró que poseía poderes hipnóticos y que podía comunicarse con los animales a través de la telepatía, además de poder detener el corazón con la mente a través de unos ejercicios de yoga. ¿Era un enfermo mental o un maníaco homicida? Lo primero suponía internarlo de por vida en un psiquiátrico penal, lo segundo, condenarlo con llevaba la pena capital. El juicio, todavía a espera de la sentencia, parece seriamente complicado. Los psiquiatras, sin embargo, diagnosticaron que el hombre estaba perfectamente cuerdo y la mayoría de la sociedad ucraniana estaba a favor de que pagase por los homicidios. El mismo Onoprienko resumía así la filosofía de su camisería, era muy sencillo, los veía de la misma forma en que una bestia contempla a los corderos. Otra frase no podía esperarse de quien dijo de sí mismo, no hay mejor asesino en el mundo que yo. No me arrepiento de nada, y, si pudiera, sin duda volvería a hacerlo.